Esta es una propuesta pensada para acercar algunas ideas a los equipos de conducción de las instituciones educativas que se encuentran dentro del plan Conectar Igualdad. Porque creemos que ese rol es fundamental para la buena inclusión de las TIC en las aulas. Esta es una pregunta que aún, en algunos casos, está sin respuesta. Nuestra idea es compartir algunos conceptos y sugerencias a fin de poder diseñar un plan TIC institucional. Para incluir las TIC, no es necesario comenzar de cero, sino por el contrario, realizar un análisis introspectivo que permita revalorizar el propio contexto, la idiosincrasia de esa institución en particular y, valorar los puntos positivos en la trayectoria institucional singular. Las TIC son una oportunidad para que todos podamos aprender con ellas, enfatizando la centralidad de la enseñanza, transformando, en definitiva, el paradigma de cómo se aprende y cómo se enseña. Es fundamental tener en cuenta la dimensión social. Si queremos escuelas que garanticen mayor justicia social, mayor equidad con calidad, debemos pensarlas con integración de tecnologías. El verdadero cambio o innovación pedagógica significa dar lugar a la creatividad, la producción, el trabajo en redes, la colaboración. El plan de mejora institucional y su relación con las TIC, un proceso complejo que merece ser planificado y pensado por todos los miembros de la comunidad educativa. La entrada de las TIC a las escuelas supone, entonces, acuerdos institucionales de fácil seguimiento y que sean conocidos por todos. Prever contigencias, marchas y contramarchas. Buscar ejemplos de buenas prácticas. Una entrada exitosa de las TIC en la escuela se basa, en síntesis, en la planificación estratégica del equipo directivo. En el liderazgo distribuido en la institución. Es mi deseo que este material sirva como disparador de ideas, sugerencias, planes en las instituciones educativas argentinas a fin de resignificar la gestión escolar. Incluir las TIC de manera integral. Fortalecer el PMI. Revalorizar el rol del docente del nuevo siglo. Agradezco a María Teresa Lugo y a Valeria Kelly por el material publicado.